hoy en turismo vip todos los detalles del viaje de la espectacular lorena herrera en costa rica junto a su esposo roberto azad nos contaron todas sus vivencias ve todo ese paisaje lleno de una vegetación espectacular por todos lados casi nada de construcciones dices guau aquí ya de aquí soy con razón dicen tanto pura vida así que vámonos para manuela antonio y la fortuna de san carlos con esta famosa lo invitamos a vivir con nosotros turismo vip porque todos merecemos ser vip el viaje de lorena herrera inició en este hermoso lugar señor y señora ese un restaurante con una gastronomía vip vip además de darle la oportunidad al visitante de estar en armonía con la naturaleza esta empresa alajuelense también se dedica a la confección de souvenirs que viajan por todo el mundo representando el talento tico vip 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 un solo cuarto verdad porque toda la fábrica estaba dentro de mi casa empezó mi papá y mi mamá hace aproximadamente 45 años bueno pues empezamos con la fábrica empezamos a fabricar a vender aquí en costa rica a exportar pero empezamos a notar que aquí en alajuela la gente buscaba su souvenir hacia el detalle se nos ocurrió poner una tiendita entonces este pusimos una tienda de venta al detalle aquí y después vimos la necesidad que los clientes también venían nos llegaba mucho turismo internacional y nacional pero el internacional venía siempre buscando algo de comer entonces se nos ocurrió abrir un restaurante y bueno anexado a eso hemos hecho unos jardines hermosos tenemos pavos reales tenemos lagos tenemos variedad de aves y hemos hecho como un concepto turístico de la artesanía acá señores y señora ese es una empresa que fabrica todo lo que es la parte de artesanía manualmente trabajamos con las maderas más finas que hay en costa rica maderas por eso le llamamos maderas maravillosas todo el trabajo que realizaba aquí es un trabajo artesanal vamos a encontrar de lo que es la parte de bisutería como para también adornos para la casa donde vamos a encontrar un obsequio único donde podemos encontrar para poder regalar Lorena Herrera quedó fascinada con su primera parada en costa rica incluso compartió en sus redes sociales estas fotos a sus miles de seguidores su comida la enamoró que la primera fue la comida en el restaurante señor y señora sorprendente sorprendente el señor es que increíble bueno que el lugar está hermoso pero la comida fue que dices wow yo como que se me había olvidado que iban a hacer el menú en base a como nosotros que nos alimentamos un poquito con ciertas cosas no esto sí esto no esto es un poquito complicada a veces la alimentación pero cuando nos sirven una sopa de algo que no sé qué era que era la cosa más espectacular y después el coco ese que era así como caído del cielo nos fascinó ya desde dijimos es en serio este camote y qué más y el postre sé que cuando llegó el postre fue como impactante porque era un postre light super light porque eran unas manzanas horneadas pero hicieron lo delicioso era que hicieron la mantequilla de cacahuate que nos fascina este y era hecha ahí mismo desde ahí empezó todo este desfile de comida deliciosa que yo disfruto enormemente la comida entonces ahí empezó realmente y lo disfrutamos enormemente fue el hotel palma real quien la recibió su suite este hotel vip ubicado en la sabana mostró a nuestra artista todo su confort y ya después que llegamos a como dices tú a palma real la rueda de prensa y todo pues toda la prensa de costa rica muy linda la gente todo el regalito si la verdad que sí me quedé sorprendida no yo sé que los costarricenses los ticos que les dicen tienen el fama de ser muy amables y hospitalarios este muy lindo pero si me quedo me quedo realmente sorprendida no porque llegar y que te reciban con tantos regalitos con tantas muestras de cariño toda la prensa siempre muy linda muy amable pues la verdad que la pasé muy muy me pongo a su disposición desde la dirección del hotel palma real tiene 68 habitaciones tiene cuatro salones tanto de conferencias como para evento corporativo como evento social ahí tenemos un bar cafetería tenemos restaurante con bufé temático de lunes a viernes tenemos un gimnasio estamos a 200 metros del parque de la sabana un hotel con tendencia corporativa pero espero hay un mix de ocupación muy muy curioso de entre corporativo o turista fue este hotel además el lugar de nuestra conferencia de prensa donde incluso estuvo la bellísima elena humaña con su show definitivamente que el hotel palma real con su concepto vip en sus servicios habitaciones y gastronomía es el lugar para que usted se sienta como una estrella ya casi regresamos con más de turismo vip ha soñado estar en un destino turístico atractivo e innovador que te ofrezca una amplia variedad de actividades y lo mejor de todo que se encuentre más cerca de lo que te imagines y a un precio muy accesible pues panamá es una excelente opción el turismo de compras y negocios de convenciones de playas montañas destinos de lujo y ecoturismo son sólo algunas de las modalidades que te ofrece este bello país sus playas e islas en el mar caribe y en el océano pacífico el canal de panamá sitios históricos y su diversidad en flora y fauna hacen de panamá el nuevo destino para turistas y viajeros que declaran este hermoso país como el secreto mejor guardado del mundo ups a travel te ayuda a hacer tu sueño realidad contáctenos y consulte nuestras promociones y fechas de salida ups a travel mucho más que viajes y Cuba, la mayor de las Antillas, uno de los destinos turísticos de más dinámica expansión en la región del Caribe, tradicional destino de sol y playas. Cuba complementa, además, las bellezas de sus costas y su exuberante naturaleza con la riqueza de su cultura y tradiciones, componente esencial del producto turístico de la isla. Ciudades con abundantes exponentes de la arquitectura colonial en perfecto estado de conservación, sitios patrimoniales y un amplio calendario de celebraciones, conforman una excelente opción de disfrute. UPSA Travel te lleva a este exótico destino. Contáctenos y consulte nuestras promociones y fechas de salidas. UPSA Travel, mucho más que viajes. Regresamos con más de turismo VIP con Lorena Herrera. Manuela Antonio es uno de los destinos más atractivos de nuestro país. Sus impresionantes vistas, sus playas e incluso su fauna, junto a una hotelería VIP para todos los gustos. Fue el hotel, Mansión Inc., su lujo. El escogido por Lorena Herrera. Se hospedó en su suite presidencial, donde han estado muchos famosos. Y disfrutó de sus instalaciones para quedar completamente enamorada de la Mansión Inc. Nos habían comentado que era algo espectacular y sí, desde que llegamos, fue algo espectacular. La verdad, el recibimiento de... ¿Mansión Inc.? De Mansión Inc. La vista, la suite que nos hicieron el favor de prestarnos. Increíble. Yo creo que era la mejor vista, como decían. De hecho, le preguntamos al dueño, Harry. ¿Cómo da? Le preguntamos en la noche, oye, ¿y por qué tú decidiste quedarte aquí? Dice, ahorita que veas la vista vas a ver por qué me quise quedar aquí. Dice, ¿no? Cuando amanezca. Cuando amanezca, vas a ver por qué. Vas a ver por qué. No, pues claro, una vista espectacular. Yo creo que la mejor vista de todo Manuel Antonio la tiene él. La gastronomía es definitivamente parte fundamental de un viaje VIP. Por eso la invitamos a Ronnie's Place. Famoso por sus delicias y atención. Además, Zeta Gastro Bar. Este restaurante, ubicado en la Marina de Quepos, es un verdadero tour gastronómico. Este restaurante, ubicado en la Marina de Quepos, es un verdadero tour gastronómico. El restaurante Zeta se especializa primero que nada en mariscos y luego carnes, ¿verdad? Las carnes son una parte de parrita y la otra se trae de unas fincas en Guanacaste. Todo es producto nacional, al igual que los mariscos. Los mariscos se manejan mayormente del lado de Punta Arenas. La actriz compartió su experiencia en Zeta Gastro Bar en sus redes sociales. Y nos contó cómo la pasó. Cuéntame Zeta Gastro Bar, Robert. La bebida que te volví a tomar. La bebida esa era de Betabel, ¿no? Es que no sé cómo se le llama aquí. Esa es un remolacha. Remolacha. Con carabola. Increíble, ¿eh? Nunca la había probado. Deliciosa. Y luego, bueno, pues el platillo también delicioso. Nos hicieron unos rice and beans, ¿no? Pero un cake de rice and beans con un pescado arriba en un robalo, ¿no? Pero, ¿cómo le dicen cuando lo ponen a remojar en coco? No sé cómo. Sí, es que la hecha de coco. Sí, tiene gente. Es muy caribeño. Delicioso. La verdad, delicioso todo. Y como en todos lados, nos trataron espectacular. La gente muy amable. Muy, muy padre. Muy, muy rico. Definitivamente que Lorena Herrera y su esposo Roberto Azad fueron recibidos VIP en Manuel Antonio. Pues fueron poquitos días, pero yo siempre trato, los poquitos días que voy, trato de recorrer lo más que puedo y de conocer lo más que se pueda. Y, pues sí, fuimos al Parque Nacional de Manuel Antonio, que estuvo espectacular. Nos encantó cuando unos tejones, nosotros les dijimos tejones, ¿no? Sí, son los, son los, los, ¿cómo se llama eso? Los mapaches. Ah, los mapaches, sí. Los mapaches. Los mapaches. Nos encantó porque dos veces. Una vez intentaron robarnos una fruta. Sí, son ladrones. Y entonces todo el mundo empezó a gritar, yo estaba dormida y me espanté y me levanté y vi que estaba uno por ahí y salí corriendo. Bueno, ya cerramos bien la bolsa y de repente a otro otro otra vez empiezan a gritar, ahí hay la bolsa, volteo y el animal estaba así buscando el plátano y nos robaron la fruta que traíamos. Entonces me dio tanta risa. Entonces recordar ese tipo de cosas es muy... Pisote, le decimos. Pisote. Los pisotes. Los pisotes nos robaron nuestra fruta y la verdad es que nos encantó. La actriz compartió estas fotos a sus miles de seguidores del Parque Nacional Manuel Antonio. Ya casi regresamos con más de Turismo VIP con Lorena Herrera desde La Fortuna de San Carlos. Cancún se distingue por contar con gran infraestructura, modernos centros de entretenimiento y una filosofía de servicio que rivalizan con destinos vacacionales de todo el mundo. Es la principal puerta de entrada al mundo maya y al Caribe, ubicado muy cerca de legendarias ciudades arqueológicas y con playas en las que el agua se funde con la blanca arena. Su impresionante infraestructura turística enclavada en un medio natural de extraordinaria belleza, en donde el clima, el mar azul turquesa, la arena blanca, los vestigios de la cultura maya y la hospitalidad de la gente se conjugan para producir en los visitantes la sensación de estar efectivamente en el paraíso. UPSA Travel te lleva a este mísico y hermoso lugar. Contáctenos y consulte nuestras promociones y fechas de salida. UPSA Travel, mucho más que viajes. UPSA Travel, mucho más que viajes. Como siempre con mucho trabajo Yo sé lo que usted necesita Usted necesita UPSA Travel ¿Y qué es UPSA Travel? Don Steven, iniciamos con la agenda Don Steven Ay, perdón, sí Entendemos que la unión es que verdaderamente UPSA Travel es mucho más que viajes Contáctenos y consulte nuestras promociones y fechas de salida UPSA Travel, mucho más que viajes Regresamos con más de Turismo VIP La fortuna de San Carlos es definitivamente una fortuna Que tenemos los chicos Su imponente volcán Arenal Le da la bienvenida a sus visitantes Y fue el Hotel Royal Corine El encargado de hospedar a la actriz Lorena Herrera Este hotel es realmente mágico Por donde usted lo quiera mirar Una gastronomía VIP Desde sus entradas Platos fuertes Y por supuesto Sus postres Nosotros tenemos el restaurante Que con una capacidad para 110 personas Ofrecemos los servicios de desayuno Al buffet Tenemos el servicio de almuerzos y cenas Con un menú extenso El cual ofrece cortes de carnes Pastas Comida saludable Comida nacional e internacional De la cual todos podrían venir a disfrutar con nosotros acá El hotel Royal Corine Tiene piscinas de aguas termales Habitaciones VIP Y todo el confort de un 5 estrellas Somos un hotel 5 estrellas Ubicados en la fortuna Y brindamos una elegante estancia Y un confort bastante agradable Nos enfocamos en un servicio de excelencia Y estamos siempre comprasiendo al huésped Y tratando de que se lleve la mejor experiencia Acá en nuestro hotel Tenemos 54 habitaciones 6 de estas son Master Suite 6 son Junior Y 42 Deluxe Tenemos bastante capacidad Para que nos visiten todo el año Es algo increíble Porque contamos con piscinas de agua termal natural Las cuales tienen un cuidado bastante especial Y además de eso Contamos con algo súper increíble Que a toda la gente le va a encantar Y es que tenemos un sauna natural Y esto porque Como tenemos toda la energía del volcán Estamos muy cerca de él Entonces se captura toda la energía de una fumarola Y con el vapor natural Tenemos un spa súper natural No, bueno El hotel es hermoso El spa está encantador Divino Las masajistas son excelentes Nos dieron un masaje Que mi marido se quedó dormido ¿Verdad? Me despertó con los ronquidos Este Pero muy buenas las masajistas El spa es muy muy lindo El trato es espectacular Muy amables Muy atentos La cocina Me quedé Así Fascinada Con todo lo que probé Pero el ceviche de atún Y el ceviche de pescado peruano Quería comerlo Cenarlo Y desayunarlo Y almorzarlo Y llevármelo para México Este Me encantó la comida Me encantó esto de las aguas termales Quería quedarme así Me iba metiendo a cada una de las diferentes albercas Una más fría Unas más calientitas Albercas por todos lados Entonces realmente el hotel es precioso El trato es divino Me encanta que es un hotel como mediano No es un hotel grande Ni tampoco es chiquititito Es como boutique medianito Pero es hermoso La actriz compartió con sus seguidores estos videos desde el hotel Royal Corine ¿Cómo están? Les mando un beso Estoy en un lugar hermosísimo Que se llama La Fortuna de San Carlos Como a dos horas de la capital de Costa Rica Y bueno En sí Todo Costa Rica está lleno de bellezas naturales Miren nada más la vegetación Que es espectacular Estoy enloquecida Me ha encantado Lo poco que he conocido Y bueno La gente divina Visitamos el Parque Arenal Mundo Aventura Ubicado en la entrada de la fortuna de San Carlos Este lugar Donde reina la adrenalina Con su canopy Rapel Y maravillosas caminatas Es una parada obligatoria Para los amantes de la aventura Les compartimos Estas fotografías De la experiencia de Lorena Herrera Y su esposo Roberto Azad Pero ¿Qué tal la experiencia? Pues la verdad que sí Fue una gran experiencia Porque no es solamente Para la gente que le gusten Los deportes extremos Como hacer rapel Al lado de una cascada Espectacular Que ya tú vas a contar mejor Todo eso Todas las En México Le llamamos tirolesas Pero acá le llaman Canopy Canopy Ok Canopy Todos estos cables gigantescos Hay uno que es el más grande De toda Latinoamérica Que tiene un largo De casi un kilómetro Entonces Pero no solamente hay deportes extremos Porque también puedes hacer La cabalgata a caballo Puedes bajar caminando Por los senderos Para ir a las cascadas Caminar por ahí Luego hay una pequeña aldea indígena Que fue espectacular Sí, los maleco Sí, muy lindo eso Pero también platicales tú Porque se hizo todo Exactamente Las cuerdas Yo venía eso Hicimos siete Hicimos siete Canopies Canopies En algún lugar Allá en México En la Ribera Maya Pero Rapel no había tenido La oportunidad de hacerlo Increíble Aparte Con la cascada al lado ¿Qué más quieres? La verdad Pues experiencias inolvidables Muy bonitas Aparte Todo selvático El bosque La naturaleza La flora La fauna Todas Muchas cosas muy bonitas Que como dice Lorena No necesariamente Tienes que ir A hacer Canopy o Rapel Ya con que estés ahí Disfrutando del entorno De la naturaleza Ya es otro Pues es otro boleto Ya casi regresamos Con más de turismo VIP Con Lorena Herrera Desde la fortuna De San Carlos ¡Gracias! 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 República Dominicana Es el segundo país Más grande Y más diverso Del Caribe Se destaca Por la calidez De su clima Y la hospitalidad De su gente República Dominicana Se enorgullece De contar Con más de 400 kilómetros De las mejores playas Del mundo Magníficos hoteles Y resorts E infinidad de opciones En deportes Entretenimiento Y recreación Aquí puedes bailar Al ritmo contagioso Del merengue Renovarte En nuestros lujosos Y variados hoteles República Dominicana Cuenta con los elementos Perfectos Para cautivar Tu imaginación Y refrescar tu alma Este paraíso Nunca ha sido Más fácil de explorar Upsa Travel Te lleva a este Mísico Y hermoso lugar Contáctenos Y consulte Nuestras promociones Y fechas de salida Upsa Travel Mucho más Que viajes Regresamos con más de turismo VIP La próxima semana Todos los detalles De la cena En Restaurante Rufinos En la Fortuna De San Carlos Un restaurante Con una gastronomía Con armonía Con naturaleza Y un sabor Espectacular Comió una ensalada De camote Y quinoa Que es riquísima Muy saludable Con queso de cabra Con cebolla Encurtido Y le gustó mucho También comió El pulpo al grill Además Nos fuimos Con la actriz Lorena Herrera A Valdí Hot Springs Donde incluso Compartió Con sus seguidores En redes sociales Fotos y videos De su experiencia El hotel Bueno Con unas instalaciones Excelentes Me parece Un super hotel Como para cuando Tienes hijos Para la familia Porque está lleno De toboganes Unos toboganes Más grandes Unos más chicos Entonces hay mucha diversión Síganos en redes sociales Le vamos a regalar Cinco cenas dobles En el restaurante Señor y Señora S En Alajuela ¿Qué tiene que hacer? Reportar sintonía A nuestro WhatsApp 8792 7575 Y además Entrar A nuestro Facebook Darle me gusta Y dejarnos un mensaje Un agradecimiento especial A Ron Rico Quesos de cabra Viamonte Y vinos B-Wine Selection Yo como queso de cabra Y hay muy buenos quesos En México No lo puedo negar Pero esos quesos Dije yo ¿Qué es esto? Están exquisitos Y obviamente Nos trajimos unos Porque habían unos quesos Más maduros De cabra Y unos quesos Frescos Que los tienes que mantener En el refrigerador Y dije no De ninguna manera Se pueden echar a perder Porque yo regreso Con ellos a México ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.